Bueno, estoy aquí en Perú más de un mes y medio y... extraño mucho a mi esposa, a mi familia y... Uy, mis niños, es que se les extraña. Estar lejos de ellos es... es duro. Siempre hay alguien esperándonos en casa. La familia es lo más importante. Por eso sigue cuidándote. Latina Televisión. Te cuida, te enseña y te acompaña. Gracias. 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 Gracias.